¡Suscríbete al canal! Vale, te envío tu última ubicación conocida. Ve y a ver qué encuentras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado aquí? No preguntes. Y no te acerques a la valla. Pega buenos latigazos. ¿No quieres acabar como esos de ahí? ¿Para qué me necesitas? Necesito ayuda para salir. Con cortar la electricidad bastaría. O te dejo aquí para que te encuentres Krugger. O eso. Aunque prefiero mi sugerencia. ¿Por favor? ¿Qué hago? Esos cables lleva al interruptor. Te debo una. Claro. No te muevas. Gracias. No te muevas. 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 Noa, di algo. Krugershek está interfiriendo en las comunicaciones. Tenemos que volver, Faith. Nos vemos allí. ¡Mierda! ¡Más rápido! ¡Mierda! 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 ¡Puede que sean más! ¡Te voy a hacer suplicar! ¡Puede que sean! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy en la grúa, Icarus. Vale, estoy en la cabina. Quédate ahí mientras averigüo cómo manejar esto. Peligroso líder de una banda muere... ¿Líder de banda asesinado? Icarus, ¿estás viendo esto? Lo veo. Le han matado. Los cabronazos le han matado. ¡Noah! ¡Mierda! Tenemos que desaparecer del mapa, Faith. He hablado con Rebecca Z. Nos ofrece refugio. ¡No! Tenemos elección. Tenemos dónde ir. ¡Noah no confiaba en Rebecca! Yo confío en que al menos nos puede esconder. Ella también odia a Cropper. Vale. Iremos. Pero no pienso quedarme mucho tiempo. Solo hasta que se pase el revuelo. Te enviaré la ubicación. No te conectes al fin hasta que lleguemos. No te conectes al fin hasta que lleguemos. No te conectes al fin hasta que lleguemos. ¡No te conectes al fin hasta que lleguemos! ¡Oh! ¡No! ¡줄 te conectes! ¡Bueno! ¡Packere! ¡Vamos! 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 ¡Fade! ¡Aquí abajo! He visto las noticias. Faith, lo siento. No hace falta que fingas. No, lo digo en serio. Noah y yo habremos tenido nuestros más y nuestros menos, pero le respetaba. Y a tus padres. Noah dijo que estabais en el mismo grupo. Así es. Hasta que... me di cuenta de que no hay forma pacífica de librarnos del conglomerado y de las familias que lo gobiernan. Tenemos que acabar con ellos. Usando todas las armas a nuestra disposición. Sé lo que piensas, pero te equivocas. No lo tengo. Ya. Yo creo que sí. Por eso Krugersek va detrás de ti. Por eso mataron a Noah. ¿Qué coño? Escucha. Te doy refugio por ahora, pero no des por sentada mi hospitalidad. En algún momento te pediré que estés a la altura o que te marches. Ya basta, Rebeca. Lo has dejado claro. Oye, solo digo que... Ya no eres neutral, Faith. Descansa... un poco. Seguro que lo entenderás con el tiempo. Tristan te llevará a tu habitación. Volveremos a hablar. Pronto. Ahora no. Tengo que terminar esto. ¡No tienes derecho! ¡No le toques! ¡Erica! ¡Erica! Disparadle. ¿Quién está en la ventana? ¡Una chica! ¡Atrapadla! Un gato. ¡Mamá! Dave, no puedo respirar. ¡Cat! ¡Cat! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! ¡Cat! Ahí está. Ahí está. Este está muerto. Informa de ello. Sigue aquí. Faith, ven a verme cuanto antes. Fue. Quiero que no. Fue. Fue. Pero que no. ¡Fue. ¿Me has llamado? Quería darte un descanso, pero las cosas están poniéndose peliagudas. Y hay que ponerse las pilas. Krugershek. Están en los túneles preparando un nuevo tipo de dron centinela fijo. Se acercan demasiado y hay que encargarse de esos drones centinela antes de que sean activados. O no podremos movernos con libertad. Puedo ayudar. No esperaba menos. Icarus ya está ahí fuera. Y recuerda, los drones no están activos. No deberían suponer ningún peligro. Pero cuidado con las patrullas de Krugershek. Me voy ya. Envíame las ubicaciones. Sí. Haz esto y podremos respirar más tranquilos. Estos túneles han sido nuestros durante más de una década. Krugershek ha hecho bien al quedarse fuera. Hasta ahora. Esto era parte de una planta desalinizadora de Omni-Stat. Algunas secciones tienen más de 100 años. Construida para durar. No como lo que ha construido el conglomerado. Faith. Me he enterado de que los drones centinela siguen empaquetados y protegidos. Tendrás que encontrar un modo de destruirlas. No. Aquí. ¡Gracias! El primer dron sentimos. Y una manera. Vale. Faltan dos más. Faye, Kruger Seks está dando cuenta de su presencia. Espera más de ellos en el segundo dron. Hay un parámetro. ¡Ahí hay alguien sobre nosotros! ¡A mí también! Estoy tirando el segundo dron. Por un saliente. Música para mis oídos, Faye. Solo falta uno más. Continúa. Noviembre negro ha crecido considerablemente en los últimos años. La casta baja está inquieta. Y pronto estarán listos para alzarse. Las familias han creado una sociedad insostenible. Crecimiento ilimitado. Consumo ilimitado. Es una locura y al final nos destruirá a todos si no obligamos a los empleados a captear sus costumbres. La casta media se ha vuelto complaciente. Pero les despertaremos, Faye. Solo cuando hayan experimentado la pérdida y el miedo de verdad, entenderán lo que es importante. Hasta entonces, también son el enemigo. Hay días que me pregunto si OVNI estantes tan malo como todo el mundo piensa. ?". ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Listo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? El último dron sentinela. Muy bien. Hay una consola que controla varias puertas. Es la mejor salida. He encontrado las puertas. Retiro. Gracias, Faye. Eso debería hacer que lo piensen dos veces antes de volver a bajar aquí. Ahora vuelve aquí. Estamos planeando una nueva misión y creo que querrás formar parte de ella. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Una en el centro. Si necesitamos una explosión ahí, la explosión será nuestro cero. Seguro que eso los despista. Faye, me alegro de verte. Esto te va a interesar. La conozco. Dirigió la incursión. Sí. No sabemos mucho de ella, excepto que es una oficial Krugershek de alto rango. Nuestro objetivo de hoy. No soy un asesino. No contéis conmigo. No vamos a matarla. La capturaremos para cambiarla por prisioneros. Deberíamos hacerlo, Faye. Venganza por la guarida. Claro. ¿Cuál es el plan? Krugershek recibirá información sobre la ubicación de alguien a quien están deseando capturar. A mí. Ella liderará la avanzadilla directa a nuestra emboscada. Necesito que Icarus y tú despejéis las rutas de escape. Nos encargaremos. Sí. Hasta que podemos asestar un golpe de efecto. No hay más que podamos hacer. No estoy segura de que puedas ganar así. Y yo no estoy segura de que tu opinión aún sea relevante. Pongámonos en marcha. Le he encargado a Tristan una actualización para tu mag. Está en la mesa. Te hará falta para desplazarte. No hay más. No hay más. Faye, Faye, Icarus. Estamos preparando una distracción en el interior del distrito para hacer más creíble mi presencia en la superficie. Esas rutas de extracción deben estar libres de drones fentinela cuando llegue el momento de desplazarse. Cumpliremos con nuestra parte, Rebek. Terminales de control directamente. Es la manera más efectiva. Entendido. Parece que lo vamos a tener difícil, Faith. Aquí está nuestro primer grupo de drones fentinela. Vamos a derribarlos juntos. Y ten cuidado. Esas cosas están programadas para matar. Cierta, tienen mi señal. Me han inmovilizado. No pueden darme, pero tampoco puedo moverme. Tendrás que desactivarlos. Tendrás que hacer. Pensar. Estamos resistiendo. Eso es,olanos. cae. Vamos a 같습니다. Yarab. Vamos a atauillarla. Cabrones persistentes. No dejan de disparar. Ten cuidado con no ponerte a tiro, Faye. Ya está. La cosa se estaba poniendo un poco fea. Reúnete conmigo en el piso de abajo. Movámonos rápido, si queremos hacerlo. Podríamos dividirnos. Buena idea. Creo que Rebecca no aceptará que fracasemos. Esa mujer da miedo. Pensaba que te caía bien. Bueno, quizás sea hora de que dejemos de asumir cosas sobre el otro. Puede. Para que lo sepas, hago esto por Noah, no por ella. Yo también. Faye, Icarus, ¿cuál es vuestro estado? Hemos desactivado un dron centinela. ¿Y a qué estáis esperando? Pensaba que los runners erais rápidos. Daos prisa. Señor, sí, señor. Tomaré la ruta B y tú la A. Ni se enterarán de qué estamos. Por la información que tengo, hay dos terminales en tu ruta, Faith. El primero debería aparecer marcado en tu vid. Escuchad todos. Os habla Rebecca. La distracción está preparada y el equipo de extracción casi está en posición. Hoy les demostraremos a las familias que ninguno está fuera de nuestro alcance. Hoy le daremos voz a aquellos que no la tienen. Un edificio despejado. Algunos terminales tienen varios drones conectados. Desactivando el siguiente. Y otro terminal. Listo. Equipo de extracción en posición. Icarus y Faith, informad. Estamos en ello, señor. Vuelve a llamarme, señor. Y te capo. Entendido. Lo siento. Activando la distracción. Eso debería adaptar su atención. Preparaos. Resulta distracción. La ruta B está despejada. Trabajando en la ruta A. Así que no crea el taller. Sí, pero sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo igual el rastreo no es tan bueno! ¡No te detengas mientras estés en su punto de vida y no tendrás problemas! ¡También debería haber algunos lugares donde no te puedan ver! ¡Ideales para un respiro! ¡Corre! ¡Y no podrás seguirte! ¡Corre Jake! ¡Puedes! ¡Vamos a realizar la emboscada! ¡Todas las rutas despejadas! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Estamos esforzándonos al máximo! ¡No necesito vuestro esfuerzo! ¡Lo necesito hecho! ¡Emboscada en marcha! ¡Equipo Andrés! ¡Equipo Bernadette! ¡Por el flanco izquierdo! ¡Ojetivo habitado! ¡Dirige un escuadrón de pacificadores! ¡Acabad con ellos! ¡No! ¡No! ¡Movilizadla, he dicho! ¡Objetivo capturado! ¡Que todos los equipos esperen la extracción! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ve a la azotea! ¡Hay un transporte esperando! ¡Refuerzos de Kruger seca acercándose! ¿Cuál es el estado de la ruta? ¡Casi lista! ¡Casi no me vale! ¡Vale! ¡Ponte cómoda mientras lo arranco! ¡Salta! ¡Espera! ¡Espera! Si alguna vez te cansas de ser un runner, siempre puedes meterte a operador de grúa, Sikarus. ¡Sí! Parece que al menos controlo lo básico. ¡Vale! ¡Encárgate del segundo terminal! ¡No dejes de moverte! ¡Vale! Y Ethan no llegó al terminal. Vamos a tener que estrellar algo contra eso. Sigue moviéndose. Creo que tengo una solución. ¡Suscríbete! Fade, Ikaru, ¿a qué estáis esperando? Tenemos que desactivar esa última terminal. Si pierdo a alguien, será culpa vuestra. Ignorala, Fade. Hazlo y ya está. ¿Ves esa pila de figas que estoy bajando? Salta encima y libera la carga. No olvides sujetarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Bajaré el gancho! Rebeca, la ruta A está despejada. Bien hecho. Podría haber sido más rápido, pero aún así, bien hecho. Estamos transportando el paquete. ¿Tenéis al objetivo? Sí. El equipo Bernadette tiene un herido, pero no ha habido pérdidas. Ha sido un buen día. Nos vemos en la base. Ya no has oído, Fade. Hora de volver. ¡Qué hambre! Me pregunto si los empleados saben lo del dron Sentinel. Mancillaría un poco la reputación de Kruger. Lo saben, estoy seguro. Pero prefieren mirar hacia otro lado. Bueno, alguien debería despertarles. Nos hemos hecho con un ascenso. Te llevará directamente al cuartel Gémeras. ¡Genial! ¿Cómo está la prisionera? 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 ¿Qué es la normativa? 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 Sé que ha sido duro volver, pero estás aguantando bien. Los otros te admiran. Incluso Icarus, creo. En fin, me alegro de que Doren estuviera interesado en tu oferta. Nos deshacemos de ese condenado dispositivo y tu deuda quedará asaltada. ¿Qué es la normativa? ¿Icarus? ¿Puedes dirigirte a mi señal? Tengo un problema. ¿Te vas a enterar? ¿Qué es la normativa? Fade, Mikarus ha desaparecido y no puedo contactar con él en el pit. ¿Por qué es eso problema mío? De verdad, tengo que explicártelo. No, lo siento. Vale, te envío tu última ubicación conocida. Ve y a ver qué encuentras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.